algo está pasando que no está haciendo fluida el acceso y estaban buscando un pasajero y no sabemos qué cuál es la situación a ver si nos informan pero se está tardando mucho el abordaje bueno no mucho ya llevamos algunos minutos pero se me hace como algo atípico no me había tocado algo así siempre que empiezas a guardar ya pum 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 vámonos y aquí comienza nuestra aventura en volando desde el laifa acabamos de llegar en nuestra camioneta que viene desde la ciudad cuernabaca y ya pregunté y hay muchas opciones de hecho hay un vídeo adicional que estoy grabando de con más detalle de esto pero la verdad es que hay muchas opciones este para para llegar y para salir en resumen prácticamente cada dos horas hora y media están saliendo transportes sobre todo ciudad de méxico hay también a querétaro hay también a puebla hay a diferentes ciudades y prácticamente cada podría ser que cada hora cada hora y media hasta que llegue el último avión o sea eso también es algo que que por ello hemos visto entonces pero bueno hay otro vídeo explicando ese detalle entonces aquí estamos llegando acabamos de bajar de él el transporte y y otro detalle por ejemplo estoy viendo que hay una tiendita aquí que también dice que luego no hay nada o los precios carísimos todo la verdad son los casi los mismos precios que oxxo yo diría un máximo un 20 por ciento más caro o sea una coca 18 pesos 20 pesos las papitas 25 pesos este galletas canalitas este 25 pesos la verdad es que yo lo veo bastante bien entonces bueno vamos haciendo la reseña de esta experiencia viajando desde la y aquí está mafer saluda a los amigos de tips and travels dile hola a donde va a ser a la playa aquí mafer haciendo sus debuts en tips and travel la siguiente este traveller y está entonces perdón ahí que quería saludar a tips and travel seguimos documentando y a ver vamos a ver porque creo que aquí abajo es donde está él va a estar el suburbano todavía está en construcción así ya me acuerdo que está del otro lado aquí es donde va a estar el tren suburbano esto a finales de año lo van a abrir eso es lo que nos comentaron pero si aquí ya la terminal se ve bastante lista la veo muy bien entonces aquí llegaría si así es el suburbano llegas aquí se conecta directamente con la parte de los autobuses el elevador vamos a continuar nuestra nuestra travesía en el aifa saliendo viajando desde la aifa ahora sí ya nos vamos a documentar nuestra salida es en el n3 nivel 3 me imagino que está el elevador ahí es donde nos dejó el autobús y aquí luego luego está el elevador está la mafer pero es su maleta y ella nos está ayudando a cargar su maleta vamos a nivel 3 pero nada más aquí y 2 ok bien ok piquen el 2 ahí decía n3 pero bueno entendemos que debe ser el 2 un pequeño detallito de señalización a cualquiera se nos puede ir ya estamos aquí en el silencio está en silencio todo todo está en silencio nos pasó a pueblo quieto ok ok bien es la experiencia tal cual es tal cual es la experiencia vamos vamos a ver entonces dónde es fue aquí verdad si es aquí verdad para salidas del para vuelos ah sí sale uno y luego es que hace rato subimos pero no vimos vimos un estacionamiento vacío ah sube las escaleras ah por allá sí ok ok bueno al parecer sí sí es por aquí entonces aquí ok hace rato agarramos ese elevador salimos aquí y es para allá ya vimos la rampa si aquí está batallando con su maleta pero ella la quiere cargar ok bueno pues aquí estaba la señalización que no la vimos tal vez fuimos nosotros ok salimos de cero de ese elevador y no vimos esta señalización aquí lo que pasa que nos sacó mucho de onda que vimos todo como muy vacío y pensamos que habíamos tomado el elevador o piso incorrecto pero no si es aquí esto es todo el estacionamiento que está vacío 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 pero tenemos que caminar todo este pasillo para tomar el elevador a nivel 3 estamos estamos perdón estamos en el nivel 2 y ahí es el nivel 3 aquí hay baños el estacionamiento para mil coches y no hay ninguno entonces vamos a nivel 3 o la rampa hay elevador o una rampa ya tuvimos suerte y encontramos un trolle de estos entonces vamos a irnos por la rampa para vivir toda la experiencia del AIFA entonces subimos la rampa y aquí vamos un pequeño detalle estos trolle no se atoran como los del super tendrías que poner el freno manual o a manita pero miren cuidado con ese detallito estos trolle no se detienen pero estamos aquí en la explanada esta y listo y eso de la derecha debe ser ya la salida si ya viene a traer las salidas entonces aquí estamos en esta explanadita está vacío esta es la zona donde donde te traen tu padrino si te viene a dejar a aquí a la AIFA o el taxi o el Uber ahí es donde te dejaría y ya entras directamente nosotros venimos de la zona de terminal terrestre o de los autobuses entonces vamos a entrar aquí por la puerta 5 que son las salidas ok seguimos reportando acabamos de ver un detalle que no se si es detalle pero por ejemplo ahorita hay un sol tremendisimo pero que pasa cuando hay una aguacerro torrencial y ya tienes que este venir a documentar no vimos nosotros otra forma de pasarte mas que esta y cruzar todo este toda esta plaza este pero no se si hay otra manera de cruzar techada porque si hay un aguacero no te quiero contar como como llegas a documentar tu vuelo pero bueno pasando ese detalle aquí ya esta ya estamos a punto de entrar a la parte de las salidas a documentar ok ok allá abajo donde deben ser las llegadas y donde te recoge tu padrino y miren hay buen autobús ahí es donde entramos nosotros cuando llegamos la terminal terrestre esta de de aquel lado y ya estamos entrando ahora si a el área de documentar y listo oficialmente ya estamos aquí para documentar en el aifa ahí veo ya los este los counters de convianza magnicharter creo que veo ya de este lado esta volaris nosotros viajamos con volaris así es que salimos exactamente enfrente así que están estos kioscos para documentar digital nosotros ya hicimos el check-in en línea se lo vamos a preguntar y a confirmar para continuar nuestra reseña continuamos la reseña ya confirmamos ya traemos nuestro check-in list no tuvimos que hacer absolutamente nada porque no vamos a documentar maletas si tuviéramos que documentar es aquí pero está como son estos módulos muy modernos entonces tiene como que los lector de código para hacer tu check-in de maleta tú mismo de hecho ya también en el en la T1 y T2 de Ciudad de México también hay este tipo de módulos pero bueno ya no no pasamos ahí al al este al counter porque solo ya traemos listo nuestro check-in pero entendemos que esto está muy rápido muy este accesible este que más por aquí les puedo platicar de lo que venimos viendo veo que están aquí si hay opción de agarrar estos troles aquí es donde te pueden llegar a traer o dejarte tu taxi tu Uber se puede tomar uno de estos carritos como el que encontramos para que ya sea más práctico traer tu equipaje estoy viendo que creo que también ya hay salas VIP ahorita que entremos la voy a buscar veo que está ahí el este las salas VIP si ya están disponibles tenemos un vídeo de que hicimos de todo como el tour recién se abrió el aeropuerto ahorita pues está nos vamos a concentrar más en la en la experiencia de viajar y volar y salir de aquí desde el Aifa veo que ahí hay una tiendita nos vamos a confirmar si son los mismos precios que vimos ahí abajo que los vimos bastante adecuados este aquí están todas las zonas de check-in de las diferentes aerolíneas vamos a la tiendita a ver si me dejan hacer el vídeo piratita vamos a grabarlo en silencio por qué y también que se ha llegado a la tiendita de la tiendita la tiendita que se ha llegado Son los mismos precios que vimos abajo, como les comentaba ya lo vieron, tal vez un poco más caro que el Oxxo, que es una tienda de conveniencia tradicional y tiene muchas cosas de farmacia, ahora vamos a preguntar el horario, bueno acabo de preguntar y bueno hay de todo, hay incluso miren ponchos, hay paraguas, hay cosas de farmacias como farmacia tienda, hasta souvenirs, la verdad es que está súper bien y es 24 horas, ya me confirmaron, estas tienditas son 24 horas entonces por ahí pongan en los comentarios, porque yo había escuchado historias de terror que prácticamente no había ni nada, nada que comprar y nada que comer y nada que hacer después de ciertas horas, ok ya esta es la parte de llegadas, de comentación y ahora vamos a pasar el security point para ya cruzar a nuestra, buscar nuestra puerta de embarque, entonces hasta aquí va el reporte, a ver vamos a preguntarle a Mari su opinión, porque a veces sigue teniendo opinión diferente a la mía, miren tenemos contactos USBs, que aquí puedes cargar tus dispositivos, por todos lados hay estos modulitos, estaría muy bien que tuviera banquitos o sillitas, porque tendrías que estar ahí al lado, o dejar tu dispositivo y sentarte aquí y muy bien a ver Maris cuéntenos hasta ahorita, vamos a hacer como un recap, pues hasta ahorita todo bien, el autobús de Juana va acá para allá, rápido un recap rápido, el camioncito todo bien, este si está lejos, si está lejos de esta la hija, ya hay carreteras nuevas desde la última vez que fuimos y no se escucha nada, porque ahí adentro lo hacemos, vamos a cruzar ya, ok vamos ahora si a pasar la parte de seguridad y aquí viene lo bueno, entonces vamos a ver que tal nos va con nuestra experiencia, no voy a poder grabar obviamente esa parte, así que nos vemos cruzando el punto de seguridad, este, bueno aquí está el tablero, aquí pueden ver sus vuelos, último detalle y ya vamos a cruzar aquí la parte de seguridad para tomar nuestro vuelo, así es que nos vemos del otro lado, adiós, ok acabamos de cruzar el punto de seguridad, está bastante padre, está muy, muy este, pues no sé, como moderno, porque a diferencia de otros lugares, creo que esto yo no lo había visto, o si, si por ahí no recuerdo en que aeropuerto lo vi, pero cuando van saliendo las, digo cuando pones en la banda las maletitas en los rayos X, si detecta que necesitas una segunda revisión, se pasa a otro carril, entonces ya el carril que no tiene revisión ya agarra estas cosas y listo, y si tienes revisión pasa a otro carril y ya te hacen una segunda inspección, nos tocó porque igual traíamos ahí agua para este, el biberón de Maffer, entonces traemos agua, obviamente nos tocó, esa maleta se desvió para que la revisaran y ya nos revisaron eso, todo muy bien, la verdad es que si te revisan bastante, bastante bien, este, y está bastante interesante estos módulos como de última generación, y una vez que entras, te recibe nuestro, nuestro impresionante y famosísimo calendario azteca, aquí con una fuente, muy, muy, muy mona, muy bonita, muy bien, y lo único que sí veo, que yo creo que sería muy práctico, es que una vez que entres, aquí debería de estar en algún punto muy visible, una pantalla con, con los, los, este, los vuelos, en qué puerta te toca y así, porque no hay, no hay, no hay, no hay, incluso tuve que preguntar, y tuve que caminar para allá atrás, y hay una pantallita, que ahorita me van a ver, donde ya vienen todos los vuelos, y ya vimos que nosotros salimos en la sala, en la puerta 107, que es para allá, pero este, yo creo que es el único detalle que le veo, comercios, pues empiezan, todavía hay muchos, eh, cerrados, pero bueno, ahorita hacemos el, el walking through del aeropuerto, o el, la visita, el, este, de las tiendas, y les hago el típico video de, del aeropuerto que solemos hacer, ahorita ya, de entrada, aquí llama Fer que hizo una dona, y ya estamos comprando una donita, y ahorita vemos la experiencia con las donas, y con todo lo demás, seguimos reportando, y los famosos, famosísimos baños temáticos, a ver, vamos a entrar en el cine mexicano, acá, con Pedro Infante, nos recibe Pedro Infante, y entrando, aquí está Cantinflas, y bueno, no hay nadie para no, no ser indiscretos, pero bien, estos son los, famosísimos baños temáticos, ahorita buscamos a ver si hay otro, este cine mexicano, la verdad muy bien, eh, muy bien, todo, todo se ve muy bien, la calidad, todo, se ve bien, a ver, vamos a hacer el tour, el típico tour de aeropuerto que solemos hacer, bien, estos son los puntos de seguridad que había explicado antes, y aquí está, este, el calendario azteca, de este lado tenemos Starbucks, vamos a ver los precios de Starbucks, luego nos piden, eso, precios, yo no he visto precios, así es que, los vamos a ver juntos, un late 80, el alto, grande 90, 20 y 97, cappuccino igual, y de este lado, ok, había gente y no podía hablar mucho, pero bueno, ya había nomás uno de los precios, según yo, si está un poquito más caro, igual este, ahí dejen en los comentarios, que opinan de los precios de Starbucks, como les comentaba, hay algunos, o muchos, en su mayoría, locales disponibles, pero a diferencia de, bueno, de este lado no habíamos pasado, es la primera vez, pero cuando venimos, recién que se inauguró, sí, literal, no había nada, ni siquiera estaba abierto el Starbucks, de afuera, aquí adentro, es nuestra primera vez que, que nos toca viajar y ya estamos en las puertas de embarque, mira que hay un mapa que te va diciendo cuántos minutos, cuántos minutos tardas en, en llegar a las diferentes puertas, aquí, hay una zona de niños, ok, eso está interesante, aquí está otro baño temático de la revolución, de la independencia y la revolución, ok, de este lado tenemos una joyería, y vamos a ver el área de niños, ya vino un miniso, próximamente, locales en renta, y este es el área de niños, bastante bien, no está mal, nada, nada mal, aquí un poquito un poco las reglas, y por acá me parece que ya no hay nada, vamos a confirmarlo, bien, seguimos, ya casi el final me parece, y aquí no hay ni un alma, ok, no, todavía está, wow, está gigante, ya caminé un buen rato y está gigante, hasta allá parece ser otra área de niños, pero bueno, lo voy a dejar hasta aquí, negocios no veo muchos, por allá al fondo veo alguno abierto, pero igual, a ver si da tiempo, ahorita regreso, porque nuestra puerta está al otro lado, y ya casi es la hora para abordar, entonces vamos hacia el otro lado, ahora vamos hacia el otro lado, hacia las otras puertas, nuestro punto de referencia, que es el calendario Azteca, que es donde entramos, ahí está el Krispy Kreme, ahí está la Mari Simafer, entonces paso por ellas, y nos vamos a hacer el recorrido hacia el otro lado, aquí hay una tienda de, este, como de tipo duty free, pero no es duty free, bueno, tiene fragancias, tiene perfumes, tiene recuerditos, a ver, vamos rápido, a ver, que, como están los precios de esa tienda, tiene algunos souvenirs, algunos souvenirs, la típica playera de Frida Kahlo, no puede faltar, y, 700 pesos, 399, libros, 1800, 600, 25 pesos, bueno, ahí están, un poco referencias de precios, y un poco de lo que venden ahí, de hecho pregunté en otra tienda como esta, que está acá, y una coca estaba en 65, pero enfrente, hay una tienda tipo, tienda de conveniencia, tipo oxxo, y estaba en 18 pesos, entonces, ahí está el tip, el tip hasta ahora. Ese es nuestro. Bien, pues ya, este, vamos a continuar el paseo, el tour, pero a ver, que nos cuente Maris, como nos fue en Krispy Kreme. Pues acabamos de pasar aquí a Krispy Kreme por un snack, compramos tres donas, un café grande, un agua, les voy a contar, las donas fueron 170 pesos por tres donas, cada dona casi vale, dos costaban 45 pesos y otra vale 37 pesos. El café grande vale 80 pesos, 79, pero bueno, hace 80 pesos, y el agüita, una agüita chiquita para niños, vale 20, es para que consideren los precios que hay en el aeropuerto, o sea, fueron más de 200 pesos por tres donas, y un cafecito, y un agua. Pero bueno, para que sepan, están ricas, si está bien surgido, si está rico el café, y tienes silloncitos para tomar ahí, este, sentado tu café, tu dona. Ok, continuamos el tour, y vamos platicando todo lo que vamos viendo. Y bien, de este lado igual, aquí tenemos una tienda como de artesanías, y esa es la tiendita que comentaba, ahí la coca, pregunté, y una coca de 665 pesos, y ahí enfrente, en la tienda de conveniencia, 18 pesos. Entonces, ahí está un primer tip, de aquí del aeropuerto, checar bien los precios, porque de ahí, ahí, más del triple, o como el triple, más del doble. Tenemos una tienda de troc, trocs, de frocs, de crocs, perdón, y un car junior, y ahí viene la Maris, que fue a los baños temáticos. Mejor que nos cuente su, ahorita que nos cuente su, este, su experiencia en el baño temático. Vamos a ver, de qué lado hay otras tiendas, joyería, y los crocs. Vamos a ver si se ven los precios, 1200, de esos rositas, y por ahí uno. Ok, de este lado tenemos el car junior, que cuesta, la famous star, 105 pesos, en combo, 188 pesos. Hay otra área de niños, y más locales cerrados de este lado. Aquí viene la Maris y Maffer, Maffer cargando su maleta, ya desde chiquita. Acá, un negocio que se llama Salute, me imagino que es como italiano, sí, ya vi pizzas. Sí, ahí está el área de niños, si Maris ya la vio. Ok, es un barecito más bien. A ver, rápido, para quien se pone nervioso en el vuelo, y se tiene que tomar una copita antes de subir al avión. Una pizza, 165 pesos, y un jugo, 65, 55, algo así. Ok, Maffer va a probar los juegos. De lo que prueban los juegos, vamos a revisar, acá, qué tenemos. Aquí tenemos, aquí tenemos, la brostecería, brostecería. Órale, una caja, casa de cambio. Aquí el dólar está a 17.85 la venta, 16.60 a la compra, el euro. Aquí. Hola, buenos días. A ver, nos están ofreciendo. ¿Qué es lo que tiene? Ahorita no tengo pollo, pero tengo todo esto, incluye papas, o igual tengo sándwich, por 80 pesos, incluye café y más papas. ¿80 pesos, café, papas? El café es de fin. Ok, y un hot dog, nuggets, palomitas, boneless, tenders. Sí. Ok, a ver, déjame preguntar por acá. Gracias. Ok, ustedes vieron la brostecería de pollo, que no tiene pollo. Pero bueno, ya nos dijo ahí los precios, y ya vieron ustedes. Miren, estos juegos son temáticos del mamut. Vamos a ver si Maffer se va a subir, pero ya andamos justitos del vuelo. Si se sube, va a ser muy rápido. Y justo aquí, atrasito de los juegos, acabo de ver, está la sala VIP. Parece ser que ya está en funcionamiento, quiero creer que sí. Terraza Lounge VIP. Pues creo que está cerrada. Oh, debe ser esta. Sí, esta es la sala. Sala Lounge. Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, ¿cuál es el costo de la sala VIP? 390 a caballero. Y es, incluye bebidas y alimentos. Exacto. Te comento que el pay pass incluye lo que es la barra de bufet, cafetería, bebidas con y sin alcohol, el servicio de spa, el diseño de calzado y el carrito de... Ah, también incluye servicio de spa. Ah, qué padre. Y el horario, ¿desde qué hora, qué hora fue? De 6 de la mañana a 10 de la noche. Perfecto. Gracias. Gracias, Beto. Bueno, espero que hayan escuchado. 390 pesos, incluye bufet, bebidas, barra de bufet, incluida alimentos, incluso servicio de spa. Y el horario es de 6 de la mañana a 10 de la noche. Miren, ya no llaman a fer, juegue y juegue. Sí, estos jueguitos, bastante acertados. Esto sí, te pueden sacar de un apuro. Ok, vamos a continuar nuestro tour. En cuanto a esta señorita, deja de jugar. Continuamos el tour. Continuamos el tour de este lado. Y aquí hay otra área que veo mucha gente. Quiere decir que está o está bueno o está barato o las dos cosas. Unos pastas kis, kikikos. Ah, mira que había más chilaquiles y flautas. De este lado tenemos... Ah, los mejores tacos. Tacos y carnitas. Aguas y jugos naturales. Pastas kikos. Y... Vamos a ver el menú. Bueno, más o menos ahí puse los precios. Tacos al pastor, 41 pesos. Pues así como que muy baratos no se me hacen porque pues seguramente son pequeñitos los tacos. Dos pastas, un refresco por 70 pesos. Ese es el combo Aifa. Aquí de pastas kikos. Y ya estas son las puertas de embarque. Nosotros vamos a la puerta 107. Que es... Ahí. Ahí es donde ya es nuestra puerta de embarque. Entonces... Ya casi llegamos al final del tour y de nuestra puerta. Y ya también nos va a tocar documentar. Digo, perdón. Entrar ya al vuelo. Ahí viene ya la Maffer. Y ahí viene la Maris. A ver. Y... Continuamos el tour. Ya prácticamente estamos casi al final del tour. Para hacer nuestras conclusiones. Vamos nosotros a la sala 107B. Que está ya ahí adelante. Y todavía aquí tenemos un kiosco. Pues ya empezamos a ver movimiento. No sé. Pongan en los comentarios. Y por ejemplo, vean. Decían que solo venían tres vuelos, cuatro vuelos al día. Ahí están. Y estamos viendo que esto ya es a partir de las 12. A ver. Monterrey, Puerto Vallarta, Oaxaca, Puerto Vallarta, Cancún, Houston, Monterrey, Guadalajara, Huatulco, Tijuana, Guadalajara, Cancún, San José, Santo Domingo, Veracruz, Cancún, Monterrey, Guadalajara y Mexicali. Ahí están todos los vuelos de hoy. Y esto es a partir de las 12. Todos los vuelos que salieron en la mañana. No sabemos cuántos fueron. Pero... Eso de que solo hay cuatro vuelos al día. Ah, ah. Ya cambió. Y estamos en junio. Junio del 2023. A ver. Esta es nuestra sala, pero... Me voy a ir aquí para dar un último tour. Ok. Aquí está otra sala VIP. Esta es otra sala VIP. Ok. Al menos hay dos salas VIP. Y esta es la sala de espera de nuestro vuelo. Y ya estamos próximos a abordar. Y hay un Oxxo. Miren. También contamos con un Oxxo. Ok. Aquí está. La sala. El Oxxo. Y... Baños. Aquí está el Oxxo, miren. Tortas. 36 pesos. Alcancé a ver. Aquí está de ellas 30 pesos. Ok. Tenemos el Oxxo. Y... Pues yo siento que esto se empieza a activar. No sé qué opinan ustedes. Qué opinan los demás. Pero aquí está otro baño temático. Y... Ahí es el final del aeropuerto. Ok. Este fue nuestro tour. Y vamos a buscar una... Ahí está ya nuestro avión. Ya está el vuelo. Y vamos a buscar una sillita. Para dar ya las conclusiones. Hasta ahora. Ya nos faltaría el abordaje. Hasta ahorita el vuelo viene a tiempo. Todo bien. Entonces... Nos vamos. Vamos a terminar. Hacer la conclusión. Estamos ya aquí. A punto de subimos al avión. Denos... Denos una conclusión muy rápido. Porque acá más ferro. Es un poco más complicado. Cuéntanos. Bueno. Mis conclusiones. Les voy a decir. Esta es la primera vez que yo entro a esta parte. Porque no me había tocado. Yo solamente había estado antes de abordar. Pero... Sí les puedo decir. Que lo veo bastante bien. Las instalaciones. Los baños. Los restaurantes. Entonces... El acceso. Seguridad. Este... No me ha decepcionado. Y... Sé que muchos... Critican, ¿no? Y que dicen. No. ¿Cómo que ustedes defienden ese aeropuerto? Y hasta lo denigran. Pero... La verdad. Y no es por nada. Pero hemos estado en muchos aeropuertos. Alrededor del mundo. Y... Este no está nada mal. Al contrario. Se está bastante bien. La desventaja principal es la distancia. O sea, es de que está en medio de la nada. Pero bueno, también creo que apoyamos a esta parte del país. No todo tiene que estar ahí a la vuelta de la esquina. Y pues... Este... Se ve... Pues bastante movimiento. Y ahorita vamos a tomar el avión. A ver qué tal. Y pues yo creo que... Dejos de hacerle burla al aeropuerto. Pues vengan a visitarlo. Los que no han venido. Conózcanlo. Conozcanlo. Este... Y pues ya con... Con el conocimiento ya pueden dar una mejor opinión. Pero bueno, hasta ahorita todo bien. Miren los asientos. Es que el aeropuerto de la Ciudad de México ya está bastante dañado. No le da el mantenimiento. Los baños están súper mal. Este... Los... Los negocios también de comida. La verdad es de que... Todo lleno. Hay muchísima gente. Sientes que se te va a caer el techo encima. Entonces creo que aquí, bueno. Pues es otra opción, ¿verdad? Si no tienes prisa. Si tienes este... El día para... Para estar aquí. Esperar tu vuelo y todo. Llegar con calma. Pues está bastante bien. Hola. ¿Se conoce? Pues ya pasamos. Y... Pues lo típico de cualquier este... Puerta de embarque. Ya nos escanearon el código. Ya nos pidieron esta identificación. Ya solo el puro código. Y ya vamos a subir al avión. Ok. Entonces... Todo bien. Nada... Nada fuera de lo común. Todo normal. Eh... Y pues ahora vamos a... Hacer la fila para ya subir al avión. Ok. Ah... Y... Ya... Y... Algo está pasando Que no está haciendo fluida El acceso y estaban buscando un pasajero Y no sabemos Cuál es la situación A ver si nos informan Pero se está tardando mucho el abordaje Bueno, no mucho, ya llevamos algunos minutos Pero se me hace como algo atípico No me había tocado algo así Siempre que empiezas a guardar Ya pum 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 pum, vámonos Y aquí nos pararon Pasaron preguntando por un pasajero Van y vienen, van y vienen Y no sabemos cuál sea la situación A ver si nos informan Nos acaban de informar Que según cerraron el aeropuerto Porque están haciendo un procedimiento De paracaidismo Y que vamos a esperar aquí Aquí estábamos ya sentados A punto de subir el avión Entonces que tenemos que esperar unos minutos Para ver si ya nos permiten subir el avión O nos tienen que regresar A la sala de espera Por el procedimiento de paracaidismo Que no entiendo qué tiene que ver con el avión Pero no sé No, no, no sé por qué nos dejaron aquí Esto no sé si realmente es de Del aeropuerto de Laifa O de Volaris No sabemos Esto de quién es responsable O quién O esta información No sé qué Que tenga que ver Pero se me hace muy raro Porque estamos aquí Literal En el pasillo No nos dejan subir el avión Y ya subió Yo creo que ya la mitad del avión O más de una tercera parte Ya está adentro No es de que nadie ha subido Sino de que Ya hay una parte Y hay pasajeros arriba del avión Y nos quedamos nosotros Que a 10 personas de subir Y aquí Ya llevamos como 10 minutos aquí Y pues nos informaron eso Que hay un procedimiento De paracaidismo Y que está cerrado el aeropuerto Ay Esperemos que No sea mucho tiempo Y pues bueno Pues esta es la experiencia tal cual Nuestra primera vez en el Laifa Pues es lo que es Y es lo que toca Hasta ahorita todo iba muy bien Y pues ya veremos Si realmente fue de Laifa Fue de Volaris O fue de ambos O no sabemos Pero bueno Pues es lo que toca Bitácora de viaje Lo que pasó Es que vamos atrasados Para que tengas una experiencia completa Échale un vistazo A nuestro menú Entre nubes Escaneando el código Ok Entonces A ver Maritos Se atrasó nuestro vuelo Porque Están haciendo unas prácticas De paracaidismo Aquí en Laifa Entonces No podemos salir Hasta que nos digan Y Detuvieron el abordaje Estuvimos ahí en Nervosa No hubo un rato Pues sí Porque nosotros Estamos aquí 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 Y apenas subimos Pero no hay aire acondicionado Y hay que esperar Hasta que Den la señal De que ya puede Despegar el avión Entonces Es una resta Puntos Vale Me siento Y va súper bien Vamos a salir A la una y media de la tarde Una y media Sí Pues en total Casi una No Como media hora Cuarenta minutos No Salimos 12.50 Cuarenta minutos Como alrededor de cuarenta minutos De retraso Pero ok Este Pero bueno Vamos a salir Y ya Damos una conclusión final Al llegar allá Pues ya llegamos aquí A Puerto Vallarta Ya nada más Como cierre Pues todo muy bien De mi punto de vista Todo muy 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 bien Con lo de En Laifa Simplemente el último detalle Este De la famosa Práctica De paracaidismo Que ahí no sabemos A ciencia cierta Quien fue Si no estaba programada Si estaba programada Si no avisaron Porque nos estuvieron ahí Este Literal esperando Fuera de eso Todo muy bien Con Con el Laifa Así es que hasta acá el video Comenten Pongan aquí sus comentarios Si les ha pasado Alguna situación similar En Laifa Nosotros es la primera vez Y bueno Nos tocó igual La mala suerte Pero pues igual Comenten aquí Si hay algo Que precisar En los comentarios Esa es la idea De que Este tipo de videos Nos sirvan Nos sirvan a todos los que Luego estamos buscando Información para viajar O para planear un viaje Compartan esta información Suscríbanse Y pues Muchas gracias Por ver nuestros contenidos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!